Música Tungguh, tegungguh, langkah kabar Teganti, teganti, langkah tegankan Di sembuh, takkan ribali Waktunya, masih diculis Kake mamai sulis, mongkong kode Kake mimi ya soli, mimi ya monika Mami cah, nyatane, nyatane, kakak wiski Waktunya, waktunya, kakak disulis Hilang raja, kasih sayang, nyatane, diculis Kake mimi ya soli, mimi ya soli, mongkong kake mimi ya soli Muzik Ku contoh baik, sampai kapan hubungannya Padalah cuma, senang duite baik Kulake langan, mamai wulan paling sayang Aduh, mamai wulan, mamai wulan emang Coba bayang aku, yang kakak anda di pulang Coba merasakakan, majekano paling sayang Mabai wulan enggak, majekano paling sayang Aduh, MAYSHLAPSE Dekanti, deganti Kacau 감�izu dilayan raja Kake saya, aja majekano y 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